60, 70, 80, 80 euros, 90, claro que sí, 90 euros, falta vino, 90 euros a la una, 90 euros a las dos. ¿Lo pides tú o lo pido yo? No, no, no. Pídelo tú. Espera mira, es que están pensando lo. Reunión, 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 Reunión. Reunión, Reunión, Reunión. Reunión, 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 Reunión. Reunión, 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 Reunión. 90 euros a las dos. ¡Nos vemos ahí! ¡No te lo pienses! ¡Salax a las piezas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga! ¡Venga, mira! ¡Vas a quedar como un cacás de un acertor a las cuadrillas, Santa Cataluña! ¡Sube aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡90 euros! ¡A las dos que se da! ¡Venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Que sí, que sí! ¡Venga! ¡Vas! ¡Venga, que sí! ¡Que mira, ellos te apoyan! ¡90 ahí! ¡Venga, que sí! ¡Que estamos muy rojos! ¡Venga! ¡Con un tío! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Noventa y...! ¡Venga! ¡Noventa y...! ¡Noventa los tres! ¡Sí! Vale, pero ¿y por qué hay dos tipos de carne? Una es para consumo y otra es para subastar. Vale, ¿y la de consumo cuándo la quedáis vosotros aquí en la cuadrilla? La que utilizamos para hacer la cena o las meriendas y la de las subastas. Tiene estapa, morcillo para los guisos, el entrecot, lobo de ternera, tiene redondo... ¿Cuál os vais a cenar vosotros esta noche? A mí la mejor. ¿Cuál es la mejor para ti? Los guisos, el solomillo y la cadera. ¡Diga sí! ¡Diga sí! ¡Esto no lo ha vistois venir! ¡Ciento treinta, cuarenta! ¡A la una! ¡Ciento treinta, cuarenta! ¡Ciento treinta, cuarenta! ¡No, no, no! ¡No se puede! ¡El presupuesto se nos va! ¡A la dos! ¡Y! ¡Ciento treinta euros! ¡Mente fría, mente fría! ¡A la dos! ¡Tres! ¡Se nos llevó por ciento cuarenta euros! ¡Fuera, una menos! ¡Fuera, que le haga un abrazo! ¡Fuera, que le haga un abrazo! ¡No por los cuernos, que ya los hemos... ¡Eh, eh! ¡Mirad! ¿Qué ha ido mal o qué? ¡No han llegado! ¡Ha ido genial! ¡Tengo todo! ¡Se ha llevado! ¡Se ha llevado! ¡Se ha llevado! ¡Sesenta! A mí, hoy, día, algunos Juradas... ¡Se ha llevado! ¡Cien! ¡Cien! ¡Han he hecho! ¡Cien! ¡Entic Gundias! ¡Cien! 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 Cien euros! ¡Cien euros! ¡Cien euros! ¡Eso cinco! ¡Eso cinco! ¡Eso cinco! ¡Nuestra! ¡Dale vino! ¡Dale vino! ¡Y música! La boca, con su lana, con su santa catalina, llega de vino fresco, 50 euros, 60, 70, 100, 100, 100 euros, 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 100 euros. ¡105! ¡105! ¡Ahora ya nos vamos! ¡110! ¡110! ¡Ahora 110! ¡Vale más! 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 ¿Cuánto vale más? A 700 diría yo. ¡Dale más! ¡108 a la 1! ¡Dale más! ¡Vale más! ¡Vale más! ¡Vale más! ¡Vale más! ¡Vale más o dale más! ¡Vale más o dale más! ¡Vale, vale! ¡Mamá, sois famosos! ¡El rabo, rabo! ¡El rabo! ¡El rabo! ¡El rabo! ¡El rabo! ¡Hombre, hombre! ¡No, no, no! ¡Hay que comer rabo! ¡Hay que comer rabo! ¡Al luche, paluche! ¡Hay que comer rabo! ¡Hay que comer rabo! ¡Hay que comer rabo! ¡Coño! ¡Dígese! ¡Hostia! ¡Vale, papá! ¡Eh! ¡Al Crínos! ¡Que ya no voten más! ¡Gracias! ¡Oyey! ¡Los, miren! ¡Sí! ¡Al Crínos! ¡Waf! ¡100! ¡190, eh! La primera vota y la primera vez que tenemos que pasar de los 200 euros esta tarde lo merece o no lo merece, ¡eh! ¡200 euros! ¡Síguenos! 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 ¡No! 200 euros, vino, y música. ¿Eh? ¿Cómo más que te la van a quitar? ¿Más? ¿Ya subo hasta ahora? ¿Has comprado algo allí? Y una bandeja de carne, ya ha llevado muy bien. Muy bien, muy bien. Colaborando, colaborando. ¿Qué te has pagado por el rabo? Se dice el pecado, pero no el pecador. Lo tenemos y ya está. 200 euros, tienes 210 seguro. Y es una bota... Ahora vengo en serio. ¡215 euros! ¡215 euros! ¡215! Se están acercando. Se están acercando porque quieren probar. ¡215! Se lo van a llevar. ¡200 se lo llevan, eh! ¿Se lo van a llevar? ¡Eh! 220 euros los tienes. Sí los tienes, mira, mira cómo miran su rabio. ¡Sí los tienes! De lo que se va ayer. Y por una bota es súper barato. ¡215 la tengo a la una! ¡215! ¡A las dos! ¡La primera bota! ¡Y 215! ¡A las tres! ¡Música! ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! ¡Sacar dinero! ¡Me he encontrado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me he parado ahora con 25, eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a porque tengo que ya cago. La puja rápida, 50, 50 euros, 50 euros, 70 euros, 70 euros a la una, 70 euros y la rama de un brazo, 80 euros, 80 euros, música, vino, seguimos con la puja. Por si te aburrías. ¡Amarco! Hay que ir a por el lobo, a por el lobo, coño. ¡Saca el lobo! ¡Saca el lobo! ¡Saca el lobo! ¡Saca el lobo! Tienen que salir bebiendo, saludando, que fuese. ¿Dónde sale? En el baloncadero. En la quitarra. ¡Muchas gracias! ¡Hola, madre! ¡Hola! ¡Hola, madre! ¡Hola, madre! 80 euros lo teníamos, y en 85 continuos. ¡Pero 90 euros! A la una. 90 euros. A las dos. Estas no son del mismo topo. Son de distintas cuadrillas, incluso. Las tres. ¡Dres! Se lo llevamos y da vino, vino, si no me matáis. ¿Ves? Que del mismo tono lo son. Con las patitas del mismo tono lo son, ¿no? Pero son las cuadrillas, ¿eh? ¿De qué cuadrillas son? Salvador. Las dos. Las dos. Las vendían juntas, mira. Venían en rote, ¿eh? El bloque las dos. 20 euritos. 20 euritos, joder, pues es muy bien. Tiene que ser los que la pata. ¡Vamos, cara! ¡Vamos, güey! ¡Ya hay un poco de gloria! ¡Qué asco, tía! Se ha tratado de la botar. Hoy hemos tenido que ir a sacar dinero. ¡Ay, mi azul! ¿No tenéis mi azul? La tradición es el efectivo. Es verdad que es la tradición, es así. Es así, sí, sí. 20, 70. Bueno, habéis sacado lo esperado por la botar. ¡Vamos, güey! Habéis sacado lo esperado por la botar. ¡Cobre, 100! ¡Cien! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Cobre, 100! ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¡Solomillo! ¡70! ¡20, 70! ¡80! ¡90, 90! ¡Cien! ¡Cien! Ahora sí, ahora sí. ¡Cien! ¡Ahora empezamos! ¡Empieza la puja! ¡Este pegado al solomillo! ¡10! ¡Cobre, 1, 1, 1! ¡Vale más! 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 ¿Cuánto más? ¡¿Doscientos?! ¡Mínimo! ¡A mí, yo no! ¡Pero otro sí! ¡esy, chikriela! No, no, yo no! ¡Docientos! Este金 domas ofrece $150 $150 Por el solomillo $150 ¡Mírala! ¡Ciento 55! $155 por este pedazo de solomillo mide casi 160 y música no hay vino hay que hablar con el ayuntamiento ¿qué voy a ver? 90 90 90 90 a las 3 se lo lleva los reservos resistivos ¡Vamos! a ver esas vueltecitas ¡Vamos! ¡Vamos! a ver, a ver ¿del mismo Torosón o distinto? distinto, distinto Torosón ¿y cómo se han costado? pues este no se han salido baratos este 35 los dos 70 euros en carnaza a ver españoles ¿qué cuadrilla nos cortamos? pues se compraron el rosel a nuestra señora jurada blanca y al frario 17 6 7 8 9 ¡Gracias! 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 oz ¡Gracias! ¡Un poquillo! ¡¿Qué? ¡Un poquito! ¡亦osto! Unas palabras. Unas palabras. Unas palabras. ¡Alemas! 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 ¡150 la una! ¡300! ¡Qué locura! ¡270! ¡270 a la una! ¡270 a la una!